Hola, bienvenido. Llegas justo a tiempo para poder revisar un juego que te va a encantar. Se trata de Tiki Fire y veremos qué es lo que los hace tan especial. La máquina de Tiki Fire tiene 50 líneas de pago, un formato de 5x3 rodillos, 4 jackpots progresivos, además del bono Hold and Spin que es exclusivo de la familia de realizadores Aristocrat. El símbolo que más paga está representado por una bella mujer, le sigue un ave, una mariposa y una flora. También tiene símbolos de cartas tradicionales como los que ya conoces. Veremos que una estatua Tiki de madera llevará el papel de comodín y sustituye cualquier símbolo que le ayude a completar una combinación ganadora, a excepción del volcán en erupción que es el scatter de este juego y de la bola de lava que es el bonus. Algo muy interesante en Tiki Fire es la función Hold and Spin y esta se activa cuando obtienes 6 o más símbolos de bonificación a la vez. Otro detalle adicional es que esta fenomenal máquina de Aristocrat también cuenta con jackpots mini, minor y major. Como puedes ver, Tiki Fire es una gran opción para pasar un buen rato sin importar la cantidad que apuestes. Me encantaría saber qué opinas, así que no olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestros canales en redes sociales para ver más información de todos los juegos que tenemos para ti solo en Caliente Casino. ¡Hasta la próxima!